que muestra la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas para hacer también un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina. Este no es un año electoral, y este es un año en el que sentados a una mesa, gobierno y oposición podemos darle a los argentinos, no solamente en los temas que acabo de enumerar, sino en otros temas políticas de Estado, alrededor de la educación, alrededor de la economía del conocimiento, alrededor de la desconcentración federal de la Argentina, tenemos la oportunidad de dar respuesta.